hola hola amigas y amigos una vez más gracias por estar aquí bienvenido a este nuevo vídeo que le traigo en esta oportunidad aquí como en otras anteriores en la capital dominicana en santo domingo pues quiero traerle estas imágenes pertenecientes a lo que es yo considero la resaca del pasado 2022 aquí vamos a ver en este recorrido un recuento de cómo se dio la noche d en la que se esperó el año nuevo el este 2023 en el que ya nos encontramos como estuvo la noche antes durante la despedida del año y además entonces cómo amanece en este 2023 como pueden ver aquí en estas imágenes cómo está el mar cómo están las orillas de esta capital dominicana pujante esta principal urbe como he dicho en otros vídeos principal urbe del caribe esta metrópolis que se encamina a ser él la ciudad más importante no sólo según las proyecciones no sólo en el caribe sino que ya lo que se considera como el caribe insular o centroamérica si de seguir en estas proyecciones en este en este avance continuo que ha tenido de manera infraestructural la capital dominicana se perfila y se prevé que sea entonces una seria competencia esta ciudad de santo domingo con la ciudad de panamá en lo que respecta a la infraestructura de torres de apartamentos y torres en este caso de hoteles y también torres empresariales puesto que la ciudad de panamá como nosotros ya sabemos y hemos hablado en otro vídeo pues es el porta estandarte de toda el área de lo que es centroamérica el caribe insular y el caribe las antillas todo lo que respecta a las antillas menores y mayores pues la capital dominicana es superioridad en lo que respecta a esa a esta área del caribe como tal la santilla entiéndase desde lo que comprende a cuba jamaica haití entonces república dominicana y puerto rico como las antillas mayores pues esta capital dominicana es la capital de todas estas anteriores mencionadas pero entonces como ya le menciono la proyección que hay como como se prevé que el crecimiento económico prosiga en la capital dominicana y no sólo la capital dominicana en toda la república dominicana con la el auge que ha tenido él principalmente los visitantes extranjeros es decir el turismo que llega a la república dominicana en un 80 por ciento que lo hace por punta cercana y entonces pues además los otros puntos turísticos que hay en la región de lo que es el sur de la república dominicana entiéndase boca chica el área de santo domingo como tal que viene un casi un 15 por ciento del turismo que llega a la república dominicana pues viene a por aquí por las por la capital dominicana o por el área de lo que es boca chica bien personas que vienen turistas que vienen a pasar vacaciones aquí a la república dominicana y que lo hacen a través digamos casi un 15 por ciento de ellos se lo hace llegando por el aeropuerto las américas y para dirigirse al punto a esa área turística que se llama boca chica jugando olio boca chica pero entonces hay otro número también restante que lo hace por el otro punto de la república dominicana que es puerto plata y también pues está también samaná y así sucesivamente son varios los puntos que atraen turistas en este caso que me refiero a turistas extranjeros porque además en la capital dominicana es por donde más turistas nacionales llegan es decir dominicanos residentes en el exterior que vienen a visitar la república dominicana que vienen a hacer turismo al país pero esto es esto es considerado como turismo de no de extranjero verdad se tiró turismo del ese turismo que hacen los nacionales dominicanos que viven tanto en eeuu principalmente pero también que lo hacen en que viven que residen en europa y porque no también en sudamérica y centroamérica personas que viven dominicanos que de hecho residen en panamá pues acostumbran a venir a la república dominicana en temporadas pues especiales digamos las navidades en la época donde se celebramos aquí en la república dominicana lo que es el día de las madres y así sucesivamente es decir en época de por ejemplo ahora mismo que acaba de pasar ya las fiestas navideñas y se está en pleno es en plena celebración de lo que principalmente aquí en la capital celebramos como el día de los santos reyes los santos reyes magos que es un a todo un acontecimiento aquí en la capital dominicana y en otras regiones del país pero que en la capital dominicana es un arrastre de gran magnitud el día de los santos reyes este que estamos ya celebrando en estas obras pero entonces como la emisión o en este vídeo pues vamos a ver estas imágenes principalmente de el downtown de santo domingo y lo que el área que circunscribe a lo que es la capital dominicana es decir partiendo de este santo domingo este cerrado cerrándose al área de lo que es el puente duarte el área del faro a colón entonces vamos a tener este compendio de este recorrido hasta las inmediaciones de los alcarnizos para que veamos en unas imágenes que vienen por ahí de ya se ve cómo está ese elevado que se está construyendo para la implementación del sistema del tren o como muchos le llaman a este tren urbano que se construye desde los alcarnizos hasta las inmediaciones del 9 como se prevé que se haya inaugurado a finales de este mes de este año 2023 o si no a principio casi mediano del 2024 este tren urbano que viene a entrelazar con el área con la otra línea del metro que ya está funcional hace ya algo más de dos años la línea que llega desde que pasa cruza con la primera línea que se inauguró justo en lo que es vamos a decir el centro olímpico juan palo duarte donde está la la estación del metro de el software la parada del metro juan palo duarte y entonces pues que en palma hasta los santo domingo este allá donde está el área de megacentro y tan entonces al oeste de esto es al este y a lo y al oeste entonces llega hasta lo que es el kilómetro 9 ahí donde está justo donde está la parada de la del de las guaguas donde llegan las guaguas y de donde salen las guaguas que van principalmente hacia la región del cibao hacia toda la región del cibao ahí en el kilómetro 9 de la autopista duarte o como muchos lo conocemos en la avenida kennedy que ahí es donde en ese punto donde colinda un nombre con el otro justo por ahí donde están las nuñas de cáceres personas que son de la capital o que conocen que han vivido en la capital dominicana pues saben del área que le estoy mencionando específicamente pero entonces este esta construcción que se está haciendo en los alcarrizos vamos a ver las imágenes de cómo va ya ese elevado con la parada que está justo al frente ahí de la entrada de los alcarrizos de este como mucho le llaman mono riel pero que a mí me gusta llamarle el tren urbano así como se conoce el tren de puerto rico y como están en funcionamiento las dos líneas ya establecidas en la capital dominicana en santo domingo pero otros le quieren llamar un con este nombre con este calificativo de de verdad de un de un mono riel entonces como le menciono en este vídeo vamos a ver estas imágenes que corresponden a esta noche justamente lo que estamos viendo ahora esta noche que es la noche de la despedida de este año del 2022 que acaba de transcurrir y entonces el amanecer aquí donde estamos el amanecer de este 2023 así que vamos a tener esta este ante y después de este ante durante y después de la celebración de la despedida del año 2022 y dándole la bienvenida en esta hermosa mañana ya en el 2023 vamos a verte con vendió de imágenes que le he traído en este vídeo para que veamos nosotros cómo de manera visual cómo se perfila cómo recibe la república dominicana y la proyección que tiene en función de los planes que hay de manera gubernamental y también en el sector privado todo lo que todo ese ese grupo que encierra a lo que es el el turismo tanto turismo interno turismo de los dominicanos de la diáspora dominicana que reside en el exterior que viene a visitarnos y además el turismo internacional lo tuve el turista extranjero que viene desde gran parte de europa que es de donde mayormente viene casi un 70 por ciento de todos los turistas internacionales que llegan a la república dominicana lo hacen desde europa pero también sin dejar de mencionar que un gran número ya casi un 10 por ciento de los turistas que llegan a la república dominicana lo hacen de diferentes países asiáticos incluyendo porque no mencionar a china la gran china pues viene la república dominicana y porque se ha disparado el número de pasajeros y de viajeros y visitantes de que vienen de la gran nación china sana nación asiática verdad entonces pero sin dejar de mencionar que un importantísimo número de turistas rondando más del 15 por ciento pues lo hace desde diferentes estados de la nación americana principalmente del área de lo que es el noreste de eeuu desde lo que comprende chicago el estado de illinois pero también un gran número de personas que vienen de san luis viene a visitar la república dominicana el área de evidentemente el estado de massachusetts desde nueva york con el arrastre que tiene en la comunidad dominicana en nueva york que ya oxila en alrededor de un millón de habitantes está algo más o algo menos del millón de habitantes en nueva york y entonces pues la ramificación que ha tenido el roce de los dominicanos con personas de otras nacionalidades que conviven en la ciudad nueva york pues hace que de alguna manera u otra se sientan atraído y venir a conocer a la república dominicana principalmente por el dinamismo que tiene el polo turístico de punta cana pero que por aquí por la capital dominicana pues la mayoría de las de las de los visitantes extranjeros que les gusta el turismo de ciudad pues lo hace por aquí por la capital dominicana y yo como dominicano como hondeando la bandera ahí está y me hace parar los pelos de de la piel pues con ese grado de orgullo que me da el sentir que y ver poder ver de manera visual que la capital dominicana se perfila como un como lo mencioné hace unos minutos que se perfila a la capital dominicana como un contendor si se puede usar el término de la ciudad de panamá quien lo diría hace unos 30 o 35 años atrás que la capital dominicana que estaba literalmente sumergida en una un desastre estructural puesto que en la capital dominicana en por mencionar un punto en el 1990 el edificio más alto que tenía en el 1990 la capital dominicana era la torre del sol esa que está ahí casi en la avenida bolívar con la inmediación de la avenida churchill entonces eso era el edificio más alto que existía la torre del sol en el 1990 que eso fue uno lo puede mirar para atrás y parece que fue ayer pero eso de eso hace ya más de 30 años entonces pero en ese punto en esa oportunidad en este tiempo en que le encierro 1990 cuando en la capital dominicana la torre más alta era esta torre del sol ya que tiene una altura de 22 pisos pues ya en puerto rico en esa en ese tiempo pues ya estaban las torres construidas la torre del dupont plaza el caribe hilton y demás que son torres que sobrepasan los 24 26 pisos de altura es decir en el 1990 en la ciudad de puerto rico habían torres que superaban en altura a la más alta de la capital dominicana sin embargo ahora pues en este ya 2023 que nos encontramos ahora pues podemos ver que la capital dominicana pues a digamos superado a la altura máxima de puerto rico por por mucho porque la torre más alta de puerto rico pues siguen siendo las torres que están ahí en el condado yo le llamo las dos torres gemelas que están ahí en el área del condado en santurce perdón ahí en el santurce no muy lejos de ahí de la avenida ponce de león las personas que son de puerto rico o que bien que conocen a puerto rico saben de la que le estoy hablando esas dos torres de apartamento que están justo ahí no muy lejos de la torre de la avenida ponce de león y que entonces es la es la torre más alta que existe en puerto rico al menos hasta donde yo conozco la y entonces pues esa torre pues no tienen la altura de más que 28 pisos de altura 28 pisos entonces sin embargo pues la capital dominicana ya tiene torres de 30 pisos pues ya sobrepasan las 15 torres con más de 30 pisos y entonces en la capital dominicana hay ya más de dos torres que sobrepasan los 40 pisos de altura la más alta para quienes van un poco más allá y quisieran saber algo más de cómo anda la altura en la capital dominicana pues la torre más alta que hay en la capital dominicana en este entrado 2023 que no encontramos ya es principalmente la más alta de todas la dominicana es la torre anacaona 27 que está ahí justo casi al frente de lo que le llaman el lago enriquillo en frente al frente al frente al parque mirador sur es el lago que se llama se conoce como el lago enriquillo y entonces justamente la avenida nacaona de ahí es donde se desprende el nombre que lleva torre anacaona 27 y también está la torre caney que con sus 42 pisos 41 42 pisos pues es la segunda torre la segunda torre de mayor altura en la capital dominicana pero justo ahí en la misma avenida en la avenida nacaona hay otras que tienen 40 pisos unas al menos unas dos torres más que tienen 40 pisos y entonces en el área de el naco hay otra más que tiene 40 pisos hay unas torres gemelas que tienen 36 36 pisos las torres gemelas que están ahí en el área del naco no muy lejos entre la avenida ortega y gasset y también la avenida kennedy si usted separa por ahí por las inmediaciones de lo que es agora mall pues podrá ver otra torre más que hay que sobrepasan los 35 pisos y altura y así sucesivamente la capital dominicana como le menciono tienen más tienen más de 15 torres que sobrepasan los 30 pisos y entonces pues con esta realidad que tiene y no estoy hablando yo con palabras sino que lo pueden ustedes ver aquí en estas imágenes que les traigo de este 2000 entre reinis r justamente iniciando este 2023 estas tomas que están viendo aquí es ya amanecido ya este 2023 el día 2 y día 3 que son los días que he grabado estas imágenes y anteriormente pues vieron las imágenes que ya pasaron y vieron y además hay otras más adelante de lo que es el primer amanecer del 2023 que grave la noche del 31 de diciembre que ya vieron algunas imágenes más adelante van a ver otras y entonces está que están aquí que ya son del día 2 y el día 3 de este enero de este primer mes del 2023 que están viendo me dejan los comentarios aquellos que tienen algún tipo de simpatía de afinidad con con esta línea de pensamiento que he venido desarrollando en relación a las proyecciones de la capital dominicana y aquellos que consideran que estoy siendo un tanto sensacionalista o que no me ajustará a algunos elementos reales pues tienen todo el derecho de escribirme y de hecho me gusta que me escriban pero dejándome saber justamente por qué no está de acuerdo por qué cree que no me ajusto a la realidad en estos planteamientos que acostumbro a compartir con ustedes en este está interacción que tenemos en estos vídeos que yo les traigo recuerde siempre haga bien sin mirar a quien y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!